Tu horóscopo personal del fin de semana, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. El valor y la determinación están contigo, gente influyente te dan la mano para que puedas salir adelante en este mes del amor, mes de la patria. En el amor no te faltará compañía si es que te encuentras sola y hasta es muy posible que un compromiso o llegue una relación más seria. Tus números de suerte son el 12, el 15 y el 18. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, las estrellas te unen a hermanos y a excelentes amigos. Tu palabra tendrá mucho poder de persuasión si estás en la de competir. Siéntete segura de que ganarás el primer lugar. Un asunto de amor en los estudios legal podría estarte quitando el sueño, pero solo tú porque lo permites. Ya que sabrás que vas a salir victoriosa. Nadie puede contigo. Adelante que tú triunfarás. Y tus números de suerte son el 13, el 17 y el 20. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Tu excelente labor en tu lugar de trabajo te trae reconocimiento. Estamos en el mes del amor. Por otro lado, la familia puede ser ahora tu mayor dolor de cabeza. Cumple con tus obligaciones. Vigila muy de cerca tu salud. Y al primer síntoma de malestar que tú tengas, acude a tu médico. Cuida tu salud, que es un templo. Y sobre todo, cuídate en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere engañar, te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 21, el 31 y el 35. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. La racha de la mala suerte termina ahora en febrero. En el mes del amor, se disuelve y te proteges rodeándote de gente buena. Gente que te ama y que derraban sobre ti mucha energía positiva. Ha llegado la recuperación soñada. Nada ni nadie te paralizan en tu ascenso hacia la cumbre. El amor te da el poder para luchar y para vencerlo todo. Tus números de suerte son el 9, el 15 y el 18. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Tu encanto, tu sensualidad, tu atractivo, tu inteligencia. Serán motivo de envidias. Hogar, familia, hijos toman enorme importancia. No darás un paso sin antes consultarle o contar con ello para todo. En el plano personal, te esperan gratas sorpresas. Especialmente si te encuentras soltera. Cuídate mucho en el amor. Tus números de suerte son el 19, el 28 y el 30. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Llegó tu momento de arrancar caretas y de decir tu gran verdad. No confundirás amor con sexo. Aún cuando tu poder de acción aumenta, nadie podrá tomar ventaja de ti porque estarás muy clara en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, en el amor. Di la verdad, lo quieres o no lo quieres. No juegues a un triángulo en el amor. Se te va a presentar una gran oportunidad para aumentar tus ingresos económicos. Llegó la buena suerte para ti. Aprovechala. Tus números de suerte son el 27, el 31 y el 17. Libra, 23 de septiembre. Ahora el 22 de octubre. Ahora todo lo sabe y todo lo puedes. Estarás hoy prácticamente intocable frente a la adversidad. Una nueva amistad te da la ayuda que tú necesitas para salir adelante en todo lo que tú hagas. En este mes del amor, lo inesperado se hará presente en tu vida. Y tú vas a disfrutar como nunca antes de toda esta variedad y experiencia. Hay gratas sorpresas para ti en el mes del amor, el mes de la amistad. Tus números de suerte son el 16, el 23 y el 27. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Nada será como tú esperas en estos momentos. Pero aún así, ten fe que todo de alguna manera te conviene. Recibirás oferta en el amor, en los estudios, en el trabajo. Aprovecha este mes de febrero. Mes del amor que te va a traer muy buena suerte. Y desde hoy atraerás a personas que están lejos de ti y seres exóticos en tu mundo sentimental. Vienen gratas sorpresas para el 14 de febrero. Desde hoy, ponte sexy, coqueta, seductora. Y tus números de suerte son el 7, el 9 y el 16. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Comenzarás una nueva vida. Libre de resentimientos, de odios, rencores. Los enemigos se rinden y tú te impones. En febrero, para el 14, ganarás muchos corazones con tu simpatía. El amor y el romance serán tu aliciente para luchar, para vencer. Ya nada ni nadie podrá detener que tú llegues a la meta en el amor. Ponte positiva que tú puedes. Lucha por lo tuyo. Y tus números de suerte son el 2, el 20 y el 32. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Está llegando el 14 de febrero. Y nadie ni nada podrá obstaculizar tus ventas en el amor. Tus amistades se declaran la reina de la amistad. Ya que serás hoy la que le preste para organizar cualquier tipo de evento social. Hay algo en lo que dejaste pendiente y que ahora regresa para que le des punto final. Las sorpresas más agradables para ti serán cuando llegue el 14 de febrero. Acuario, día del amor, día de la amistad. Desde hoy, proponte ser feliz. Y tus números de suerte son el 8, el 17 y el 20. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Si estás de fiesta de cumpleaños, felicidades. Que Dios te colme de salud y prosperidad. Acuario, hoy te beneficias en el amor, en la salud, en el dinero. Por lo que no tendrás de qué quejarte. Para los solteros, el amor será serio y profundo. Y será toda una realidad para este 14 de febrero. Y en la salud, tendrás que trabajar un poco más en cuidar tu salud. Purifica tu ambiente con incienso. Medita desde hoy hasta el 14. Relájate. Pasa tiempo de calidad con tus seres queridos. Desde hoy, proponte ser feliz. Que tú puedes. Tus números de suerte son el 14, el 22 y el 12. Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo. Lo triste se vuelve alegre. Está llegando el 14 de febrero. Y lo va a pasar muy bien. Y lo que estaba paralizado o estancado en tu vida, camina. La energía planetaria trae hacia ti ganancias, adquisiciones. Un buen momento para embellecerte. Para ponerte sexy, seductora, muy coqueta. Recuerda, estamos en el mes del amor, de la conquista. Date tratamiento de belleza. Mémate un poco más. Y tus números de suerte son el 14, el 35 y además el 22. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.